Bueno, vamos a hacer un problema de una onda armónica donde te dan la amplitud que va a ser por ejemplo 15 centímetros la longitud de onda que va a ser por ejemplo 12 pi centímetros y te dan la velocidad de propagación que es por ejemplo 60 centímetros por segundo y te dan otro dato que es que la elongación en x igual a 0 en el instante t igual a 0 es 8 centímetros ¿vale? y te piden la ecuación de onda te lo piden todo ¿vale? entonces vamos a escribir la ecuación de la onda general la elongación depende de la distancia al foco y del tiempo como a por nosotros vamos a poner el seno ¿vale? si se mueve hacia la derecha menos kx ¿vale? y se mueve hacia la izquierda es más kx más un ángulo inicial ¿vale? esta es la ecuación esta es la ecuación voy a poner todas las ecuaciones la velocidad angular es 2 pi partido el periodo la kx que se llama número de onda es 2 pi partido la longitud de onda la frecuencia la frecuencia es la inversa del periodo me hace falta algo más yo creo que no bueno, sí la velocidad de propagación igual que la velocidad en cinemática es el espacio partido el tiempo aquí es el espacio que recorre voy a dibujar la onda si la onda es esta la longitud de onda sería de aquí a aquí el periodo es lo que tarda en dar una vuelta entonces la velocidad de la onda es el espacio que recorre que sería la longitud de onda partido el tiempo en el que lo hace el periodo ¿vale? ¿qué más podemos escribir? podemos escribir la amplitud que es esto el punto más alto y más bajo al que llega podemos escribir también el ángulo si empezara en el cero sería así pero esta no empieza en el cero tiene un ángulo que hay que sumar por tanto empezaría que empezaría más a la izquierda o más a la derecha si le sumo un ángulo empezaría más a la izquierda entonces este ángulo en radianes es esto ¿vale? sería una cosa así entonces con todos esos datos puedo calcular la ecuación de la onda por supuesto puedo calcular de la velocidad y la longitud de onda puedo sacar el periodo voy a borrar esto voy a borrar esto de la velocidad de esta fórmula puedo despejar el periodo como longitud de onda partido velocidad la longitud de onda es 12 pi y la velocidad es 60 suponiendo que son todos centímetros ¿vale? 12 entre 60 es un quinto puedo poner pi partido 5 el periodo se mide en segundos ¿vale? y la velocidad angular es 2 pi partido el periodo ¿por qué lo estoy haciendo en? con pi porque queda más bonito queda más bonito 2 pi partido pi partido 5 esto lo hago así porque mucha gente me pregunta sería multiplicar 2 pi por 5 que es 10 pi partido pi 10 pi partido pi es 10 la velocidad angular es 10 radianes por segundo me falta algo si, el número de onda que es K que es 2 pi partido la longitud de onda que es 12 pi no un sexto la unidad del número de onda sería radianes partido en este caso centímetros ahora vamos a verlo ¿vale? entonces una vez que obtenido todos estos datos centímetros centímetros y sería la amplitud 15 por el seno de W que es 10T menos K que es un sexto de X pero me falta el ángulo por eso me dan ese dato me dan que cuando X vale 0 y T vale 0 la elongación es 8 centímetros por tanto si sustituyo x por 0 y por 0 me queda que y es igual a 15 por el seno del ángulo y perdón es 8 me dan la elongación no coseno el arcoseno como calculo el ángulo cuyo seno es 8 quinceavos pues en la calculadora hay un botón que es shift menos pero matemáticamente se expresa como arcoseno de 8 partido 15 que es poner shift seno de 8 partido 15 y esto es 32 23 grados lo suyo es ponerlo en radianes vale para ponerlo en radianes cambiáis el modo de la calculadora radianes y hacéis la misma cuenta shift seno de 8 partido 15 0,56 radianes con lo cual ya podría escribir completamente la ecuación de este movimiento sería no no 15 por seno de 10t menos 1 partido 6 por x más 0,56 la ecuación que me pues lo suyo lo suyo es a en la ecuación y y y y y y y